Bienvenidos al sorteo Loto. Buenos días queridos jugadores, bienvenidos a nuestro primer sorteo de hoy, lunes 30 de mayo del año 2022. Esperamos tengan un excelente inicio de semana. Te saluda Tatiana Varela, son las 11 en punto de la mañana y es momento de iniciar nuestra diversión junto a premiados. Vamos a conocer los dos números favorecidos en esta mañana. Su primer número ganador con su primer dígito es... Tres, segundo dígito. Y este es el nueve, primer número ganador, 39, con su catrachada Ojuelas. Segundo número favorecido, su primer dígito es el uno. Segundo dígito. Y este es el siete, segundo número ganador, 17, con su catrachada Flaco. Los números ganadores para premiados en esta hermosa mañana son... Posición uno, 39. Posición dos, 17. Muchas felicidades. Es momento de pegar y ganar junto a Pega 3. Pero antes le damos las gracias a nuestra auditora y notario por acompañarnos en cada uno de nuestros sorteos. Te deseamos muchísima suerte. El primer número ganador es... 0-3, segundo número, y este es el 89, tercer y decisivo número ganador, 52. Los números favorecidos en Pega 3 son... 0-3, 89, 52. Muchas felicidades. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria. Pero antes, querido jugador, te pregunto, ¿cómo te vas a ganar la loto? Nuestra nueva campaña te trae mucha diversión y muchas sorpresas. Así que mantéante pendiente de nuestras noticias. El primer dígito favorecido para Diaria es... 8, segundo dígito. 1, número favorecido, 81, con su símbolo de sueños rieles. Muchas felicidades. Vamos a conocer la esferita ganadora para Multi-X. Y esta es... 3X. Tu premio se multiplica por 3. Esta hermosa mañana en Diaria. Es momento de conocer el número favorecido para más uno. Y este es... Suerte. 9. Los números ganadores en Diaria son... 81, con su símbolo de sueños rieles. Para Multi-X, 3X. Para más uno, 81, más nueve. Muchas felicidades. Y recuerda, llenos de esperanza, Loto, te cambia la vida.